Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del cansancio muscular. La fatiga o cansancio muscular es común, ¿no? Pero generalmente lo asociamos a deportistas habituales o a deportistas profesionales. Sin embargo, pues también, aunque no vayamos al gimnasio, estamos en el gimnasio de la vida. O sea, hay mucho trabajo, hay mucha actividad. Entonces no solamente ocurre a las personas que practican sus deportes, ¿no? Sino también a la persona que se ve sobrecargada de trabajo. También llega un momento en que su cuerpo no responde. Ya no quiere avanzar, ya no quiere moverse. Bueno, entonces también se presenta el cansancio muscular en personas que realizan actividades que requieren mucho esfuerzo físico, también mental, ¿eh? También hay personas que no están acostumbradas a una rutina de entrenamiento. Sí, porque se le está exigiendo a nuestro cuerpo más de lo que es capaz de dar. Cuando se experimenta la sensación de un agotamiento extremo, o sea que la fuerza no está de nuestro lado y que nuestros músculos comienzan a fallar, es cuando decimos que hay cansancio muscular o fatiga muscular. El cansancio muscular nos lleva a una pérdida total, bueno, a veces parcial, pero generalmente cuando ya nos alarmamos es cuando es una pérdida casi total de la capacidad física. Ya cuando no podemos seguir realizando una acción o trabajo determinado, es cuando se somete al cuerpo a un esfuerzo muscular intenso o más allá de lo que da. Veamos los síntomas para identificar el problema. La fatiga muscular es, en resumen, ¿no? Cansancio muscular y sucede cuando hay un agotamiento extremo de las fibras musculares ante la actividad física intensa. Bueno, a veces aunque no sea tan intensa, pero ya está muy sensible el cuerpo, ya está agotado. Es muy común, ¿eh? Ya que un mecanismo de defensa del organismo durante o tras realizar ejercicio de actividades físicas intensas son los que determinan, ¿no? El hasta aquí, el no más, el detente, ¿no? Porque si no, el daño continúa. Ya vimos que hay daño, ¿no? Las fibras musculares se van afectando, se van dañando, se van atrofiando. Si seguimos sin detenernos, a veces con la fuerza de voluntad decimos, tengo que continuar porque hay necesidad o porque soy consciente de mis obligaciones, lo que sea, ¿no? Pero no, si hay que frenar, porque las fibras musculares se están dañando. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de un cansancio muscular o fatiga muscular? La respiración se vuelve acelerada e irregular, nos duelen las articulaciones, hay un aumento del ritmo cardíaco. Desde luego que ya nos falta coordinación, nos falta fuerza. Tenemos molestias y dolor en todo el cuerpo, pesadez y rigidez muscular, o sea, un agotamiento, ¿no? Una sensación de incomodidad y debilidad general. Veamos las causas porque vamos a determinar de qué manera vamos a elegir, con qué características vamos a elegir. Las acciones terapéuticas para elaborar nuestra fórmula herbal. ¿Causas? La fatiga muscular es la incapacidad entonces, o falta de fuerzas. ¿Para qué esas fuerzas? Bueno, para continuar realizando nuestras actividades. Esto sucede, lo de la fatiga muscular, cuando los músculos no tienen fuerza suficiente para continuar. Digamos como si se hubiera agotado nuestra batería. Concretamente, ante la realización de una actividad física, pues el músculo activo, que requiere de oxígeno y de reservas energéticas, pues ya colapsó. Cuando se aumenta la intensidad de la actividad, pues esa necesidad de oxígeno aumenta también, ¿no? Sobrepasa los niveles que el sistema de transporte de oxígeno es capaz de proporcionar. Viene el jadeo, ¿no? La falta de aire, ¿sí? El desvanecimiento. Bueno, lo que pasa es que cuando esta situación se presenta, los músculos buscan otra fuente de energía. O sea, si falta oxígeno, ¿no? Esta es una fuente de energía. Entonces, lo que hace es aumenta el ácido láctico como plan B, como segunda opción, que a su vez desarrolla una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica es la que puede derivar en la descomposición de la fibra muscular. Toda esta situación se debe a que convergen múltiples factores, pero siendo la principal la inhibición de la función motora. O sea, falta de movimiento. Ya no podemos movernos. Si quedamos ahí, en un agotamiento bastante pronunciado, bastante severo, postrante. Eso es cuando se alcanza el límite de la tolerancia o de la exigencia muscular. Hay otras causas, ¿no? Niveles de calcio insuficientes. Que a nuestros alimentos les falten este mineral y otros más, ¿no? Eso dificulta la contracción y la relajación muscular. O bien lo que platicábamos, ¿no? La acumulación de ácido láctico. Esta sustancia es producida por los músculos cuando se está haciendo ejercicio y falta oxígeno. Es y se forma cuando el cuerpo descompone ya carbohidratos. Bueno, se utiliza como energía en momentos de niveles bajos de oxígeno, pues trae consecuencia. Porque el exceso de esta sustancia puede desembocar en la descomposición de la fibra muscular. A veces nos falta agua, ¿no? Líquido, vital. Falta de hidratación. Porque se pierde, ¿no? Este vital líquido. Se pierde el agua. También, junto con el agua, algunos electrolitos que son minerales, ¿no? O ligoelementos que hacen falta, ¿no? Claro, para distintas funciones, pero a través de sudor se fugan con el agua. Por eso es muy importante que la persona ande hidratada desde antes, durante y después de su esfuerzo físico. También aquí interviene la mala alimentación. Una alimentación que carece, que no tiene, vitaminas, minerales y otros, este, vital nutrientes no los tiene. Entonces, sí, para optimizar el rendimiento y la recuperación hacen falta. Hay que aportarlos al organismo. A veces hay sobreentrenamiento en las personas que hacen ejercicio. Se le exige al cuerpo, decimos, más de lo que puede dar y al final va a entrar en colapso. A veces va aumentando los ejercicios de manera muy brusca y debe ser de manera lenta y progresiva, no de golpe. Entonces, decimos que ese es un sobreentrenamiento y por lo tanto puede causar un cansancio muscular. Bueno, es así como ya tenemos la descripción del padecimiento. Muchas personas que no hacen ejercicio, pero tienen actividades que han continuado por tiempo. Esa rutina, ¿no? Abrumadora. Pues finalmente hay la consecuencia de que la persona colapsa, o sea, no puede moverse más. Es un agotamiento tan severo, tan fuerte, que incluso levantarse de la cama es una gran dificultad, una gran proeza, ¿no? Se queda la persona finalmente postrada cuando no se puede levantar más. ¿Y qué es? Pues esto, ¿no? Un cansancio muscular. No le responden ya a los movimientos. No se puede levantar, salir y caminar. Más bien incluso tiene trabajos para sostener su cabeza. Bueno, quizás no lo han visto, pero hay personas que incluso al caminar van sosteniendo su cabeza, ¿no? Para ir al baño, para ir ahí cerca a tomar algo, ¿verdad? Dentro de la casa no pueden salir. Porque pueden sucumbir, pueden caer, les falta fuerza también en las piernas. No pueden bajar escaleras, se agitan demasiado, les falta oxígeno. Bueno, no, no lo logran. Entonces, pues, decimos que tienen un cansancio muscular. En base a todo lo que estamos platicando, ¿no? Quizás sea bueno que hagamos un repaso de síntomas y signos para identificar claramente, ¿no? Bueno, hay una debilidad muscular. La fuerza de los músculos disminuye notablemente. Eso hace que sea difícil realizar tareas que normalmente, pues, las hace facilidad. Ese intenso dolor muscular, ese tipo de dolor que se experimenta cuando hay músculos fatigados, se describe como una sensación de dolor o ardor que empeora con el movimiento. Esto nos determina bien para identificar que este dolor empeora con el movimiento. Entonces, al movernos, ese ardor intenso, ¿no? Fuerte, empeora. Aparece una rigidez muscular. Los músculos pueden sentirse rígidos, pueden sentirse tensos. O sea, esto limita la amplitud de movimiento y flexibilidad. Hay una reducción del rendimiento, por ende, ¿no? La capacidad para realizar tareas físicas o deportivas pueden disminuir considerablemente debido a la fatiga muscular. Es posible que notemos que no se puede levantar al mismo peso. O sea, levantamos menos, ¿no? No se puede correr la misma distancia. Corremos menos. Cada vez menos, menos, menos. Ya no se pueden realizar movimientos con la misma precisión. Algo importante, ¿no? Aparece un temblor muscular. Los músculos fatigados comienzan a temblar involuntariamente debido a un esfuerzo sostenido, aunque sea pequeño. Hay dificultad para mantener la postura. La fatiga muscular hace que sea difícil mantener una postura erguida, o sea, recto, de pie. No podemos mantener una posición específica durante mucho tiempo. Hay cambios en nuestra coordinación. La fatiga muscular a menudo se asocia con la disminución de la coordinación motora. O sea, que eso nos puede llevar a movimientos torpes, a movimientos inestables. Aparece una sensación de pesadez. Los músculos fatigados pueden sentirse pesados, difíciles de mover, como si estuvieran cargados de plomo. Muy pesados, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. También de la respiración hay un aumento. Porque cuando los músculos están fatigados, el cuerpo tiene que trabajar más, o sea, más duro, para mantener el flujo de sangre y oxígeno a los músculos. Eso lo lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, a un aumento en la respiración más agitada. La persona experimenta una disminución de la concentración. Se afecta, ¿no? Concentración y enfoque. Porque, pues, el cuerpo anda en otra cosa, ¿no? Está centrado en gestionar el esfuerzo físico y lo demás empieza a mostrar falla. Causas, pues, exceso de trabajo, exceso de ejercicio, un esfuerzo físico extenuante. Bueno, los deportistas sería levantar pesas, correr largas distancias o realizar entrenamientos de alta intensidad. En las demás personas, pues, es el agotamiento de sus recursos energéticos, pero también el daño temporal de las fibras musculares. Por eso el cuerpo nos detiene, nos frena, nos dice hasta aquí, hasta que venga la recuperación, ¿no? Falta de oxígeno. Pues, nos falta oxígeno en los músculos. ¿Por qué sería? Mala circulación o estamos demandando oxígeno excesivo. O nuestra respiración puede ser inadecuada. Todo eso contribuye a la fatiga muscular. Puede haber algún padecimiento o condiciones médicas, anemia, ¿no? Fibromialgia. Algún padecimiento neuromuscular. Pueden ser medicamentos también. Los que llaman bloqueadores beta. Algunos medicamentos para la presión arterial. Eso pudiera contribuir al cansancio muscular como un efecto secundario. Habrá que analizar, habrá que revisar. Algo importante, el estrés, la ansiedad también. Afecta el sistema nervioso. Causa fatiga muscular. Porque está uno tenso constantemente. Nuestro cuerpo está tensionado, a veces, de manera muy prolongada. Eso es lo que puede provocar también un cansancio. Pues, un desgaste innecesario de energía por cuestión del estrés y el nerviosismo. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que estar conscientes de que si no atendemos la fatiga o cansancio muscular, puede tener varias consecuencias negativas. Tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Muy importante escuchar a nuestro cuerpo, lo que nos está avisando a través de síntomas y signos, y tomar medidas, ¿no?, para gestionar el cansancio muscular de manera adecuada, para evitar problemas, para evitar más lesiones. Porque sí aparecen lesiones en las fibras musculares. Entonces, es bueno tomar conocimiento acerca de qué sucede si no vamos resolviendo, lo vamos dejando para después. Mostramos apatía en nuestra propia atención. Bueno, hay riesgo de lesiones. Porque los músculos fatigados son más propensos a lesiones. Cuando los músculos están cansados, es más probable que ocurran torceduras, tirones, o desgarros durante el ejercicio, o durante una caminata, ¿no? En cualquier momento ocurre. Está muy frágil, ¿no? Nuestra, pues, nuestra manera de caminar está en débil, ¿no? De correr, subir escaleras. Uno se accidenta más fácil. Puede ser eso, puede ser más severo, ¿no? Hay una disminución del rendimiento. Porque la fatiga muscular reduce la capacidad de generar fuerza. Esto nos lleva a un rendimiento deficiente, ¿no? En actividades físicas. Eso afecta nuestra capacidad para alcanzar objetivos. Sí, los de, pueden ser laborales, escolares, o también puede ser en el deporte. Hay mayor estrés, si no lo atendemos. El cansancio de los músculos. Hay mayor estrés en las articulaciones. ¿Por qué razón? Porque los músculos están fatigados. Es posible que los demás tejidos, como las articulaciones o los ligamentos, pues, tengan que soportar más carga de lo normal. Por lo mismo, ¿no? Están fragilizados. Esto aumenta el riesgo de lesiones articulares también. Y no a largo plazo. Pronto plazo. Puede haber una sobrecarga que llaman sobrecarga crónica. Si ignoramos repetidamente lo que es la fatiga muscular y la persona continúa su vida normal o el deportista ejercitándose, sin darle tiempo a los músculos para que se recuperen, puede la persona entrar en un estado de sobreentrenamiento crónico. Esto puede tener graves consecuencias para la salud, claro, incluida la fatiga extrema. Pero también puede tener pérdida de masa muscular y el aumento de riesgo de lesiones y enfermedades. Hay dificultad, si no lo atendemos pronto, dificultad para la recuperación. Si no permitimos que los músculos se recuperen adecuadamente después de un intenso esfuerzo, pues se va prolongando el tiempo necesario para sanar, para reconstruir los tejidos musculares que están dañados. También hay un aumento del estrés psicológico. La fatiga muscular constante lleva a un aumento de estrés y de frustración. La persona, ¿cómo se siente? Desmotivada. Va a tener falta de progreso en su entrenamiento o en su lucha diaria. Una fatiga generalizada, ¿no? Porque la fatiga muscular no solo afecta a los músculos específicos que se están trabajando, sino que puede contribuir a una fatiga generalizada en todo el cuerpo. Eso afecta la calidad de la vida diaria. Finalmente, pues la persona pierde interés en todo, ¿no? Pues en el ejercicio, en la actividad física, en la actividad diaria pierde interés, ¿no? Porque ¿cómo anda? Cuesta arriba, ¿no? Con dificultad. Bueno, vamos a escuchar a Sinue, que tiene comentarios interesantes acerca de los recursos que podemos emplear o utilizar para atender esta afección. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Te agradezco, maestro, la invitación. Y es muy importante que nosotros cuidemos al cuerpo, que es precisamente quien nos carga, nos lleva, nos trae, nos soporta. Y es nuestra maquinaria que nos permite, pues, hacer todo. Si nosotros no cuidamos esa máquina perfecta, pues, entonces no vamos a poder conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, ¿verdad? Pero hay personas que la han descuidado muchísimo, pero sobre todo la importancia del mantenimiento. Porque las personas piensan que si no se enferman, pues, ya están saludables. No me he enfermado y con eso estamos felices. Pero no, hay que hacer un mantenimiento constante. Hay que cuidar de repente la salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Hay que cuidar la salud de los riñones, depurar el hígado, limpiar el intestino. Son cosas que debemos de hacer para mantenernos saludables. Y sí, impedir de esa manera que la persona se llegue a enfermar. Pero el mantenimiento, ¿verdad? Porque si no, la máquina que es el cuerpo es así como un automóvil. De repente falla porque nunca le hemos hecho un cambio de aceite, ¿verdad? Las llantas ya no sirven, ya no funcionan y eso puede provocar algún accidente. Y entonces se debe de hacerle servicio así a las máquinas. Bueno, también a nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, dinámica, que nosotros debemos de mantener, ¿verdad? Y bueno, esas personas que están muy fatigadas, les aseguro, no le han dado mantenimiento, no le han puesto atención a su cuerpo, ¿verdad? Y bueno, si nosotros nos damos cuenta, el cuerpo tiene procesos ya muy aletargados. Están trabajando muy lentos. La persona que está muy cansada, muy débil, demasiado paciente, ¿verdad? Que se desespera uno al ver a ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, que tarda mucho en contestar una simple pregunta. Hacer una cuenta matemática le toma varios minutos. No se diga decidirse, levantarse de la cama. Y todo lo que hace es así, muy lento, muy desanimado. Su trabajo, su estudio, sus tareas diarias, nunca las termina, nunca le da tiempo. Y lo consideramos una persona apática. Pero bueno, dentro de esa persona ocurre exactamente lo mismo. Las digestiones lentas, problemas de aprendizaje, mala circulación, defensas bajas y la tasa de regeneración celular también es muy baja. Tarda mucho en recuperarse de alguna enfermedad, de una lesión, de una herida. Necesitamos algo que despierte, que active, que estimule para que el cuerpo goce de esa vitalidad, para que el cuerpo goce de fuerza, que la persona esté en movimiento, que esté dispuesta, activa, ágil, concentrada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo que todos los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo, lo hagan de manera adecuada. La sangre circule sin problemas, el cerebro esté alerta, el metabolismo sea eficaz, las vitaminas, los minerales se puedan aprovechar de mejor manera. Y así todo el cuerpo va a poder regenerarse, reprogramarse. Ahora sí, trabajar con un ritmo saludable. Porque ser muy lento, muy desganado, muy apagado, eso no es bueno para la salud. Uno tiene que estar activo, ¿verdad? Para poder enfrentarse al ritmo de vida tan ajetreado y exigente de hoy en día. ¿Y cómo vamos a aportarle al cuerpo esa vitalidad? Bueno, hay una planta excelente para que ese cuerpo, sí, agarre tono. La planta se llama abrojo amarillo, un secreto de la medicina ayurvédica. Cuando la energía vital de una persona, de un cuerpo es muy pobre, es muy poca, ¿verdad? Entonces se sugiere abrojo amarillo. Todo el cuerpo se activa, adquiere más fuerza, más resistencia y principalmente una mayor capacidad de adaptación y regeneración. El cuerpo responde de mucha mejor manera a un cambio de clima, ¿verdad? Un cambio de rutina, un cambio de dieta, se adapta, ¿verdad? Excelente además para personas que quieren comenzar a hacer un ejercicio, comenzar un nuevo trabajo que conlleva más responsabilidad. Comer mejor, cuidar a su cuerpo, alejarse de vicios, por ejemplo. Son cambios importantes que muchas personas dejan de hacer ejercicio, dejan la dieta, dejan pues las metas que tienen porque les resulta difícil, les no tienen la fuerza para continuar, la fuerza de voluntad en algunos casos, o la fuerza física o la concentración. Dicen, no estoy aprendiendo nada, no recuerdo nada de lo que leí. Es porque les hace falta esa vitalidad. Cuando usted se encuentra en esta situación, pruebe a brojo amarillo, va a notar la gran diferencia. Ya no me canso como me cansaba, ya recuerdo las cosas, todo el cuerpo se activa. Incluso también, por ejemplo, el desempeño sexual en la persona mejora bastante ese rendimiento. La persona que tiene problemas en ese ámbito, incluso ya problemas de pareja, o problemas personales, psicológicos, porque sí, se nota que es incapaz de mantener, pues, un rendimiento alto. En ese tipo de personas, prueben a brojo amarillo. Es una excelente opción para darle mucha vitalidad al cuerpo. Como efecto secundario, ¿qué vamos a obtener? Bueno, el abrojo amarillo, además, ayuda a mantener las vías urinarias limpias, libres de arenillas, de cálculos, de bacterias, limpia los riñones. También, elimina el exceso de bilis. Las personas muy corajuras también van a notar más calma, más tranquilidad. Limpia el hígado. Con eso, se limpia la piel, las manchas, el paño, los ojos amarillos. La persona que tiene ya ictericia se nota muy amarilla. Hay mucho paño, hay caída de cabello. Todas esas personas muy nerviosas, muy histéricas, esas personas deben de tomar a brojo amarillo, porque también nos saca no solamente de esa debilidad, de esa fatiga, sino de esos eventos, de esos estarios, donde la persona ya por alguna enfermedad, algún golpe emocional, está muy cansada. Dice, no, es que mi problema es que ya no soporto más, ya no aguanto. Bueno, hay que darle esa vitalidad con la brojo amarillo. Limpiar también el hígado, los riñones, el intestino. Bueno, una excelente planta que empieza por limpiar, pero aparte aporta mucha vitalidad al cuerpo para que usted logre todo lo que se propone con abrojo amarillo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos solicita la fórmula que usted necesita. Y también, pues, le pedimos que nos ayude proporcionando un correo electrónico para que una vez que nosotros ya hayamos elaborado su fórmula, pues, la mandemos con prontitud a ese correo electrónico que usted nos indique. También elaboramos una fórmula, la recuerdo, en el transcurso del programa. Esa la colocamos, esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede encontrarla disponible junto con otras más. Entonces, pues, la ventaja que tiene que esté en la plataforma, que esté en la página, es de que puede reenviar las fórmulas a quien necesite alguna. O bien puede adquirir sus productos, sus fórmulas, directamente en la tienda en línea, ahí en la página. Entonces le doy la dirección de la página para que usted tenga esos servicios. La Voz del Ángel de Tus Salud punto com punto MX. La Voz del Ángel de Tus Salud punto com punto MX. También le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. Y para comunicarse a través de Facebook es el Ángel de Tus Salud México. El Ángel de Tus Salud México. También le recuerdo que si usted quiere escuchar la repetición de este programa, lo puede hacer a las nueve de la noche. Por Internet le doy la página. Radio La Voz del Ángel de Tus Salud punto MX. Radio La Voz del Ángel de Tus Salud punto MX. Bueno, aprovechamos entonces también para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Varado. Avenida México Tenochtitlan número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles de metro y de algo metro de revolución. Teléfono, anotamos el teléfono para informes 5557030943. 5557030943. Línea de ayuda herbolaria. Esa es para que usted, si no puede salir de casa, solicite atención vía telefónica para que le hagan sus fórmulas a usted, a los suyos, un asesor especializado. Bueno, entonces Línea de Ayuda Herbolaria para requerir este servicio de asistencia en vía telefónica de fórmulas. Bueno, hay que marcar el siguiente número. 55575645950. 55575645950. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Ahora, tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México. La dirección, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono 5517105475. 5517105475. Para referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ubicado en calle Zahuatlán, número 224. Primer piso, en Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza. Y a una cuadra de Bodega Urrerá. Teléfono anotamos, 5555657247. 5555657247. En Cuautitlán, de Romero Rubio. Tienda ubicada en Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huerto. Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren suburbano de Estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono. 5558723110. 5558723110. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula, que es para cansancio muscular, en deportistas y en gente normal, con mucha actividad física y mental. Síntomas y signos, respiración acelerada e irregular, dolor en las articulaciones, aumento del ritmo cardíaco, falta de coordinación y de fuerza, molestias y dolor generalizado, pesadez y rigidez muscular, agotamiento, sensación de incomodidad y debilidad general. Los músculos no tienen la fuerza suficiente para continuar. Los músculos fatigados pueden comenzar a temblar involuntariamente. Hay dificultad para mantener la postura, dificultad para mantener la postura erguida. Bueno, hagamos la fórmula con los suplementos. Las plantas son abrojo amarillo. Empezamos con las plantas. Abrojo amarillo, jazmín España, estilos de maíz, alga espiralis, stevia, acitrón de chilillo. Nuevamente, abrojo amarillo, jazmín España, estilos de maíz, alga espiralis, stevia, acitrón de chilillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento o después de cada ejercicio también. O cuando se sienta fatigado se lo puede tomar. Cápsulas ácido oleico con vitamina B12, coenzima Q10 con citicolina, té verde estandarizado, aceite de semilla de calabaza con aliina. Menciono de nuevo ácido oleico con vitamina B12, coenzima Q10 con citicolina, té verde, aceite de semilla de calabaza con aliina. Bueno, estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora el elixir o suplemento adicional para fortalecer el sistema inmúnico ayudante de la fórmula. Elixir con Damiana de California. Elixir con Damiana de California, la clave es 18-16. Clave 18-16, se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Fórmula completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, buenos días. Buenos días. Con Marielena Rodríguez. Adelante, te escucho Marielena. Pero la fórmula es para mi nieto que se llama Uriel Giovanni Jiménez Rosa. ¿Qué edad tiene? 33 años. Sí. Es adicto a la cocaína. Ajá, pero últimamente me preocupa mucho. Oye, Marielena. Es mi nieto. ¿Cuántos kilos pesa de una vez tu nieto? 60 y mide unos 75. Bueno. Ahora sí, dime, ¿qué le sucede? Mire, desde muy chico empezó a consumir drogas. Sí. Y ahora es muy adicto a la cocaína y pues yo les digo que salía, le daba por distraerse, pero ahora últimamente ya no. Ahora últimamente ya nada más quiere estar consumiendo, estar durmiendo y ya no come y con un carácter muy agresivo, no sale. Y la verdad, tengo mucho miedo de que de un hora sí de una sobredosis se quede y tiene dos niños. Y la verdad, pues es mi nieto, pero sí me preocupa mucho. Claro. Bueno, ya no sale, ¿no? No. ¿Cuánto tiene con la adicción? Ah, desde chico me dijiste, ¿no? Empezó desde los 13 años, tiene 33 años. Bueno, entonces hay que hacerle su tratamiento para buscar, combatir los síndromes. Y está muy delgado. El síndrome de abstención. Ajá. Ay, doctor, que de sus fórmulas Dios las mande y que mi nieto salga adelante. Sí, es posible, por supuesto. Gracias, doctor. Te decía que si duermo, no duerme tu nieto. Creo que sí duerme, pero con el efecto de la droga, porque ya nada más la quiere pasar durmiendo. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula, anotamos con qué plantas vamos a depurarlo. Muchas gracias, doctor. Sería canelilla, raíz de china, genciana, utilizamos también cardo rojo, chaparro amargoso, también utilizamos copalchi blanco. Fue lo siguiente, canelilla, raíz de china, genciana, cardo rojo, chaparro amargoso, copalchi blanco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. En este tipo de tratamientos, pues las primeras dos, tres veces puede sentir síntoma de vómito. Es normal. Hay que continuar el tratamiento. No pasa nada, que así trabaja. Entonces continuamos con el tratamiento y seguimos insistiendo, ¿verdad? Para que una vez con el apoyo de su voluntad salga adelante. Bien, ahora suplementos. ¿Cuáles son? Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora María Martínez Martínez. Buenos días, doctor. María Martínez Martínez. Sí. Adelante, te escucho. Mire, me están dando crisis ya desde hace unos días atrás. Crisis de vómito, con más náuseas. Y el vómito, pues solamente vomito plemas. Sí. Y de la garganta ahorita la siento así como que me arde. Porque en la mañana vomité, pero vomité plemas. Sí, entiendo. ¿Qué más? Sí, y me preocupa mucho, doctor, que estoy perdiendo la audición de mi lado derecho. Porque del lado izquierdo, pues ya la perdí. Pero me fui a hacer un estudio y me dijeron que estoy a punto de quedarme sorda. No sé si tengo remedio todavía. Vamos a intentarlo, por supuesto, que siempre hay la esperanza, ¿no? De que se lo dé solución. Y también quiero decirle que tengo artritis y ácido úrico. A ver, repíteme eso. Artritis y ácido úrico. Sí, ¿qué más? Este, no tengo fuerzas en mis piernas. Tengo las rodillas muy inflamadas, las piernas también. Falta de circulación. No me siento con muchas fuerzas. Tengo 77 años, doctor. Bueno, 77 años. Sí. ¿Cuánto pesas? Como 40 kilos. 40 kilos. ¿Tu estatura? Como 1,40 porque he bajado, me ha bajado la estatura. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues, este, mis pies. También tengo un juanete que me molesta mucho. También. Bueno. Vamos a elaborar la fórmula entonces. Entonces, empezamos con pochote, levadura de cerveza, mangle rojo también, quina roja, pimienta de jamaica, alpiste canadiense. Fue así, pochote, levadura de cerveza es para mezclarlo ahí, es en polvo, mangle rojo, quina roja, pimienta de jamaica, alpiste canadiense. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora sí, suplementos. Romasa con vitamina B9, castilleja, malanga con manganeso, carqueja con vitamina B12. Nuevamente, romasa con vitamina B9, castilleja, malanga con manganeso, carqueja con vitamina B12. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, estuvimos platicando entonces acerca de ese cansancio exagerado que parece que no tiene solución. La gente a veces pasa uno o dos meses buscando su recuperación y no llega, no llega. Pero no se tiene que esperar más. Hay que iniciar el tratamiento para evitar las consecuencias. Utilizando el abrujo amarillo, como hoy nos menciona Sinue, acertadamente. Pues es una planta, ¿no? Que ha sido utilizada en la medicina popular de diversas culturas. ¿En qué nos ayuda? Bueno, pues es una planta para fortalecer todo el organismo, proporciona energía. Nos dice acertadamente que se utiliza incluso como afrodisíaco natural. Hay mucha documentación al respecto, muchos estudios que mejoran la libido y la función sexual en hombres y mujeres. Esto nos da el indicio, ¿no? La certeza, la seguridad de que podemos recuperarnos plenamente, incluso recuperar facultades que están, pues ahí, digamos, disminuidas. Aumenta la masa muscular, imagínense. El rendimiento deportivo vale la pena utilizarlo para suplementarse en el deporte. Algunas personas utilizan suplementos de abrujo amarillo con la esperanza de mejorar su rendimiento deportivo y aumentar la masa muscular. Bueno, pues todo eso es importante de conocer, ¿no? Para que en la aplicación tengamos las ventajas de utilizar un buen recurso, un excelente recurso. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Silvia, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Les despido con una frase de Seneca, hace falta una vida para aprender a vivir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.